Y esto es para el verdugo de los éxitos, publicitales Johnny Solís, hasta New World, New York. Fui yo, porque ella estaba tan indiferente, otras veces distante, tan lejos. No sé, a lo mejor fue ella también, que siempre estaba celosa, que nunca puso creer. Fui yo, yo, yo. No sé, lo que tuvimos ya se nos fue, pudo más el orgullo, pudo menos la fe. Amar, es mucho más que una sola palabra, es la diaria batalla, que olvidamos ganar. Fui yo, fui yo, y ya es tarde para los dos. ¿Por qué nos lastimamos? ¿Por qué no la escuché? ¿Por qué ya me dejó tan solo? Cuando más la necesité, fue ella, fui yo. Cumbia Nova Y como goza, el cronista de los éxitos, publicitales Mauricio Solís. Jeje. Y eso es para Marcos Solís, y la organización Verdugos del Sabor. Fui yo, porque ella estaba tan indiferente, otras veces distante, tan lejos. No sé, a lo mejor fue ella también, que siempre estaba celosa, que nunca puso creer. No sé, lo que tuvimos ya se nos fue, pudo más el orgullo, pudo menos la fe. Amar, es mucho más que una sola palabra, es la diaria batalla, que olvidamos ganar. Fui yo, fui yo, y ya es tarde para los dos. ¿Por qué nos lastimamos? ¿Por qué no la escuché? ¿Por qué ya me dejó tan solo? Cuando más la necesité, fue ella. Fui yo, fui yo. Y como goza, el sonido, impulso latino, de Mario y Susana, hasta el mirador Ixtapaluca. Estado de México. Y como goza, el sonido, impulso latino, de Mario y Susana, hasta el mirador Ixtapaluca. Y como goza, el sonido, impulso latino, de Mario y Susana, hasta el mirador Ixtapaluca. Gracias. Gracias.